2 y media en punto, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de popular televisión. El gobierno de Cantabria elaborará en el medio año que queda de legislatura una hoja de ruta bajo el emblema de reindustrialización sostenible. Contará con seis ejes estratégicos para el tejido industrial de la comunidad, estando uno de ellos dedicado a la zona del Vesalla, que es la columna vertebral de Cantabria y donde está el 30% de nuestro tejido industrial. Otro será para el área de campo. Es un auténtico plan estratégico muy sólido, muy armado, con mucha enjundia y con muchos contenidos y ahí su eje sexto precisamente tiene una relación muy explícita para una zona de Cantabria que ocupa el 30% de nuestro, más o menos, de nuestro tejido industrial, que es el área campo y el Vesalla. El salón de actos del PCT-CAN ha acogido hoy una jornada bajo el título Inversiones para la modernización del tejido industrial de Cantabria, en la que se han puesto encima de la mesa cuatro casos de éxito de cuatro sectores diferentes y que se han beneficiado de esa orden de ayudas. CRETE, promovida desde Sodercán. Cuatro comparten algo en común que es extensible a la labor también del gobierno regional. Trabajan para crear empleo y todos proceden del ámbito de la empresa familiar, fundamental porque supone el 90% de nuestro tejido empresarial y genera el 82% del empleo de nuestra región. Formaspac en el sector del plástico, Julio Cabrero y Cía representando a la industria química, Industrias Jacinto Herrero y Maderas José Peña han sido los proyectos que se han expuesto en el formato de mesa redonda y a quienes se ha informado de las principales novedades que lleva aparejada la nueva edición de Ayudas CRECE, en su afán por ayudar a que las empresas realicen inversiones que modernicen nuestro tejido industrial. El crecimiento de las mismas en un 5% en las tres líneas de ayuda. Uno segundo que es que el 2 de enero van a estar colgadas y abiertas las convocatorias y uno tercero que vamos a establecer un puente, un nexo entre nosotros que otorgamos las ayudas y las vías de financiación que se otorgan desde otras sociedades instrumentales como es el ICAD. Una nueva oportunidad para hablar de competitividad, emprendimiento, crecimiento y ayudas o financiación que se dan la mano para lograr ese fin último como es trabajar por la competitividad de nuestras empresas. Ya tenemos cuotas pesqueras para el 2023 y son moderadamente satisfactorias para Cantabria. España contará con el doble de cuota de merluza para este próximo año, más de 9.900 toneladas. También crece un 20% la del verdel. La angula tendrá una veda de seis meses, el chicharro una pesca accesoria y tanto el abadejo como el lenguado se mantienen. Todo ello con unas expectativas que comenzaran de forma mucho más negativa en las reuniones europeas, entre las que se incluía la veda total de la angula o recortes en abadejo y lenguado. Y la comunidad autónoma ha trasladado los datos de ataques de lobo en las comunidades del norte a la Comisión de Medio Ambiente, Pesca y Mar de Europa. Y es que no confían en los datos que traslada España. En nuestra comunidad se han contabilizado más de 7.100 cabezas de ganado heridas o muertas desde su inclusión en el LESPRE en el año 2019. Y la Comisión instará a España que responda a las peticiones para poder extraer lobos. Le hemos pedido que hable ante el Estado para que nos haga llegar los informes preceptivos aún no vinculantes que tiene que llevar a cabo el Ministerio para las comunidades una vez que les solicitamos y que hasta la fecha no han llegado. Se ha comprometido a que en la próxima reunión con la ministra Rivera les harán llegar el parecer y como digo le hemos ofrecido los datos reales hechos por los funcionarios de las cuatro administraciones. Y seguimos en Europa. El aumento de los precios de los alimentos está afectando de forma especial a los productores con indicación geográfica protegida. Esto es lo que ha trasladado Guillermo Blanco al jefe de la unidad de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, Joao Onofre. Y es que se trata de productores que no pueden buscar materias primas en otros lugares si quieren seguir utilizando el sello. En Cantabria pasan en el caso de los sobaos por ejemplo, aunque es uno de los 666 productos con indicación geográfica y la denominación protegida y de los más de 300 con producción ecológica. Concretamente en esos sellos de calidad, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, además de la agricultura ecológica que tenemos también en Cantabria, porque son productores que están sujetos a reglamentos y por eso no pueden buscar alternativas en los productos. Crecimientos y le hemos puesto el ejemplo de los sobaos, que en Cantabria es una producción muy importante. Por cierto que en breve estará en Europa la documentación para que el producto que se quiere incluir en las denominaciones de origen protegida, la patata de Valderredible, pueda continuar la tramitación. En las próximas fechas tendremos aquí, tendrán entre sus manos la indicación geográfica de la patata de Valderredible, un expediente ya prácticamente terminado entre la Administración regional y el Ministerio de Agricultura y que en breves fechas estará aquí para que le den agilidad y que por fin tengamos a ese preciado producto que la patata de Valderredible, una indicación geográfica como se merece. Más temas. El mercado de Navidad de Santander es otro de los atractivos de los que disfrutar en estas fechas tan mágicas y familiares. Ya saben que desde el Ayuntamiento de Santander han apostado por una programación para que todos disfrutemos de unas fiestas únicas, llenas de sorpresa, diversión y tradiciones. El mercado de Navidad es otro de los indispensables de estas fechas en la ciudad de Santander. Eso sí, este año ha cambiado de ubicación y lo encontrarán en la Plaza Pombo. Este espacio renovado cuenta con 50 puestos diferentes para encontrar el regalo perfecto mientras disfrutamos de un rato divertido con nuestros familiares y amigos. Su horario habitual es de 10 y media, 2 y media y de 5 y media a 9 y media de la noche, aunque con cambios en los días festivos. No duden en acercarse al mercado de Navidad de Santander que estará abierto hasta el 8 de enero. Es buen plan el recorrer los pasillos de este mercado para después transitar las calles de la ciudad cargadas de luces. Todo ello mientras nos topamos con cantidad de sorpresas a nuestro paso para pequeños y no tan pequeños. La región está maldita. Una bestia la tiene herida de muerte. ¿Una bestia? ¿Qué clase de bestia? El viernes a las 7 y media de la tarde llega al Palacio de Festivales de Cantabria Edipo a través de las llamas de Paco Becerra y con actores como Alejo Sauras, Julia Rubio o Eduardo Mayo. Edipo duerme al borde de un camino hasta que despierta al escuchar la voz de una extraña presencia. Un hombre que ocultó bajo un casco de metal comienza a hablarle acerca de un monstruo, una ciudad y una recompensa. La región está maldita. Una bestia la tiene herida de muerte. Una obra de teatro que nos hará reflexionar cuál es la proeza hoy en día, alcanzar la mayor popularidad posible mediante el menor esfuerzo o llevar a término y con tenacidad una empresa tras un largo tiempo y numerosas dificultades. Entradas disponibles en taquilla y en la web del Palacio de Festivales. Y continuamos con la cultura porque todavía queda alguna entrada disponible para disfrutar en directo de la orquesta y del ballet de la Ópera Nacional de Moldavia con la obra Giselle, la obra más importante del compositor francés Adolphe Charles Adam. La oportunidad la tendremos el próximo 30 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria. En ella logró conjugar eficazmente lo estrictamente técnico en materia coreográfica con la expresión esencialmente romántica de la obra, logrando una de las más bellas y majestuosas piezas de época clásica y coreografía obligada en las grandes compañías de danza, como es el caso del ballet de la Ópera Nacional de Moldavia. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad como siempre a partir de las 8 y media de la tarde. Nos despedimos hasta entonces. Les dejamos a continuación con Historia e Historias.